El diocero Francisco Rojas González Kailán, señor del caribal de Puna, sentado frente a mí, toma una graciosa postura simiesca y sonríe amistoso. En sus manos, cortitas y móviles, juguetea un bejuco. Estamos bajo el techo de su champa, erguida en un claro de la selva. En un claro que es islote perdido en el océano vegetal que amenaza desbordante en olas crujientes y negras. Kailán escucha, sus ojos se clavan en mi rostro. Parece adivinarme el gesto, mejor que entender mis palabras. A veces, cuando mi propósito logra penetrar en el cerebro o en el corazón del indio, él ríe, ríe a carcajadas. Más a veces, cuando mi relato torna a ser grave, el acandón se pone formal y aparentemente interesado en aquel diálogo en el que participa él con algún monosílabo o con tal o cual frase sencilla emitida con dificultad. Las tres mujeres de Kailán están cerca de nosotros, sus tres kikas. Jacinta, niña casi y madre ya de una indiecita lactante de cara redonda y cachetona, Jova, una anciana reservada, fea y huidiza. Y Nachaquín, hembra en plenitud. Su perfil arrogante como un mascarón pétreo de Chichen Itza. Los ojos sensuales y coquetones. El cuerpo ondulante, apetitoso. A pesar de la corta estatura y los ademanes sueltos. Tanto que llegan a descocados frente al desabrimiento de las otras dos. Jova, arrodillada cerca del metáter, tortea grandes ruedas de masa de maíz. Jacinta, que carga sobre el brazo izquierdo a su hija, revuelve entre las brasas del fogón un faisán abierto en canal, del que sale un tufillo agradable. Nachaquín, de pie, metida en su amplio cotón de lana, mira impávida el ajetreo de sus compañeras. Y ella, pregunté a Kailán, señalando a Nachaquín, ¿por qué no trabaja? De la candón sonríe, guarda silencio unos instantes. Con ello da idea de que busca los términos apropiados para responder. No trabaja de día, dice al fin. A la noche sí. A ella toca subir a la hamaca de Kailán. La bella Kika, tal si hubiera entendido las palabras que en castellano me dijo su marido, baja los ojos ante mi curiosa mirada y pliega los labios en una sonrisa terriblemente picaresca. De su cuello robusto y corto, cuelga un collar de colmillos de lagarto. Fuera de la champa, la selva, el escenario donde se desenvuelve el drama de los lacandones. Frente a la casa de Kailán, se alza el templo del que él es gran sacerdote, al mismo tiempo que acólito y fiel. El templo es una barraca techada con hojas de palma. Solo tiene un muro, que ve al poniente. Adentro, caballetes de rústica talla, y sobre ellos los incensarios o bracerillos de barro crudo, que son deidades doblegadoras de las pasiones modeladoras de los fenómenos naturales, que en la selva se desencadenan con furia diabólica, domadores de bestias, amparo para serpientes y sabandijas, y resguardo opuesto a los hombres malos, del más allá de los bosques. Junto al templo, la parcela de maíz cultivada cuidadosamente, matas vigorosas se alzan del suelo, más de dos palmos entre las paredes de los sollancos cavados a coa. Un lienzo de varas espinudas protege al sembradío de las incursiones de los jabalíes y de los tapires, y abajo, entre lianas y raíces, el río Jataté. El clima es húmedo y tibio. La voz de la selva de todo invariable, y de intenciones tozudas como las del mar, aquel ruido de enervantes efectos para quien lo escucha por primera vez, y que acaba de tornarse, andando el tiempo, un estímulo grato durante el día y un arrullo suave durante la noche. Aquella voz nacida de buches de aves, de fauces de fieras, de ramas quebradizas, del canto de las hojas de las ceibas, del ramón y del asesino matapalos que trepa sus tentáculos abrazados, a los corpulentos troncos del caobo, el chico zapote, para extraer de ellos, en provecho propio, hasta la última gota de savia, del chiflido interminante de la nauyaca, que vive entre las cortezas del chacalté, y del ululante alarido del zaraguato, monito grotesco y cínico, que retoza en eterna brama pendiente de las lianas, o trepando inverosímilmente en las más atrevidas copas. En tal algarabía, apenas si se escucha la palabra de Lacandón, que es el señor de la selva, al mismo tiempo que el más débil y desposeído entre los que anima ese mundo de fronda y luz, de estruendo y silencio. En la champa de Cailán, cacique de Puna, aguardo el taco que su hospitalidad delicadísima me ha brindado, para continuar mi camino después del refrigerio, por brechas y picados, entre la masa verde y el pantano, con rumbo al caribal de Pancho Viejo, aquel silencioso, solitario y lánguido caballero Lacandón, cuya champa, huérfana de quicas, se alza jatatea abajo, a pocos kilómetros de la heredad de mi huésped actual. Calculo llegar a la anochecida. Cuando estoy terminando de dar cuenta con la pechuga del faisán, Cailán muestra alguna inquietud. Voltea hacia la selva, hincha su nariz en un husmear de bestia carnívora, se pone en pie y sale lentamente. Lo miro como interroga las nubes, después recoge del suelo una varita que eleva entre el índice y el pulgar, por el arco que forman sus dedos. Se mira el sol a punto de llegar al cenit. Cailán ha vuelto y me hace conocer el resultado de su observación. Poco andarás, tiene agua, mucha agua. Yo insistí en la necesidad que tengo de llegar esa misma noche a la champa de Pancho Viejo, mas Cailán machaca cordialmente. Mira, falta encinita para el agua y me muestra la vara a través de la cual observo las nubes. Pancho Viejo me espera. Cailán ya no habla. Me he puesto de pie, acaricio la cara de la pequeña que se ha dormido en brazos de su madre. Y cuando me dispongo a salir, gotas enormes me detienen. La tormenta se ha desencadenado. Cailán sonríe al ver cumplido su pronóstico. Agua, mucha agua. El rayo brama un poco bajo el techo color de acero que se ha interpuesto entre la selva y el sol. La tormenta se abate sobre los ramazones de los árboles que rascan la costra de nubes. La voz de la selva se acalla para dejar sitio al estruendo de las cataratas. La champa se sacude con violencia. Cailán ha vuelto a sentarse junto a mí. Estoy sobrecogido ante el espectáculo que por primera vez presencio. El agua sube a ojos vistas. Jacinta ha dejado a su niña acostada en la hamaca de Cailán. Y seguida de Jova, alzan sus cotones con inocente impudicia hasta la cintura y empiezan a levantar un dique dentro de la choza para evitar que el agua escurra al interior. Nachaquín, la kika en turno, se distrae su holganza sentada en cuclillas en un rincón de la champa. Cailán, con el mentón entre sus manos, mira cómo la tempestad crece en intensidad y en estruendos. ¿Qué buscas en K. Pancho Viejo? Me interroga de pronto. Yo, sin muchas ganas de dar la charla, respondo un poco cortante. Me va a platicar cosas de la vida de ustedes, los caribes. ¿Y a ti qué te importa? No hay que meterse en la vida de los vecinos. Dice el lacandón sin tratar de herirme. No contesto. Jacinta ha tomado en brazos a su hijita, la estrecha contra su pecho. En la cara de la joven hay ahora sombras de congoja. Jova, estoica, empieza a destazar un zaraguato enorme. La piel de la bestia, taladrada por la flecha de Cailán, va despegándose de la carne rojiza hasta dejar un cuerpo desnudo, muy semejante en volumen y muy parecido en forma al de la indita mofletuda que llora entre los brazos de Jacinta. Cailán me ha pedido un cigarrillo al que arranca fumarolas que la ventisca se encarga de disolver en cuanto salen de su boca. Entretanto, el cielo no acaba de volver sus sodres sobre la selva. Las nubes se confunden ya con las copas del chacalté y del chico zapote. Un rayo ha partido como un vil bambú el tronco de una ceiba centenaria. El fragor nos aturde y la luz lívida nos deja ciegos por instantes. En la champa nadie habla. El pavor supersticioso de los indios es menos que mis temores de hombre civilizado. Agua, mucha agua, comenta al fin Cailán. De pronto, un estrépito prolongado colma nuestra inquietud. Es rotundo como el de las rocas al desgajarse. Es categórico tal el estruendo de cien troncos de caobo que reventaran al unísono. Cailán se pone de pie. Mira hacia afuera por entre la tupida cortina que descuelga el temporal. Habla en la candona a las mujeres, quienes ven hacia el punto que el hombre le señala. Yo hago lo mismo. El río, el río, me dice Cailán en castellano. En efecto, el jataté se ha hinchado. Sus aguas arrastran como pajillas troncos, ramas y piedras. El acandón vuelve a hablar a sus esposas. Ellas escuchan sin contestar. Joba va hacia el fondo de la champa y remueve con sus manos un montón de arcilla seca. Al tiempo que Cailán, provisto de un gran calabazo, sale a la tormenta para regresar a poco. Su cabello empapado cuelga el ácido hasta abajo de los hombros. El cotón se le pega al cuerpo dándole un aspecto ridículo. Ahora, voltea sobre la arcilla el agua que ha traído en el calabazo. Las mujeres lo miran, llenas de unción. Cailán repite la maniobra una vez y otra. El agua y la arcilla han hecho barro que el hombrecillo amasa. Cuando ha encontrado el punto pastoso y modelable de la arcilla, emprende otro viaje en medio de la tempestad. Lo vemos entrar al templo y destruir con furia mística los braceros deidades. Luego que ha terminado con el último, retorna a la champa. Los dioses son viejos, ya no sirven. Me dice, yo haré otro fuerte y valiente que acabe con el agua. Y Cailán, echado frente al montón de barro, empieza a modelar con insospechada maestría un nuevo incensario, un dios lúcido y potente, capaz de conjurar a las nubes que ahora desprenden sobre el caribal y sobre el río. Las kikas han vuelto discretamente las espaldas al hombre, hablan entre sí en voz baja. De pronto, Nachaquín arriesga una mirada que Cailán sorprende. El hombrecito se ha puesto de pie, grita roncamente, bate sus manos al aire presa de furores. Nachaquín, vuelta de nuevo hacia la pared y con la cabeza baja, resiste humildemente la reprimenda. Cailán ha desecho con bulso de ira la obra casi terminada. Dios ha vuelto a sucumbir en manos del hombre. Cuando el acandón se cerciora de que el ojo impuro de las hembras no mancillara la obra divina, intenta de nuevo erigirla. Ya está. Es un bello incensario de apariencia zoomorfa, un ave barriguda con el lomo hundido en forma de casoleta. La figurilla se mantiene en hiesta sobre tres pies que rematan en pezuñas hendidas como las del jabalí. Dos astillas de pedernal brillan en las órbitas profundas. Cailán se muestra muy satisfecho de su trabajo. Lo mira de hito en hito, lo retoca, lo pule. Lo aprecia a distancia en todos sus ángulos y acaba por ocultarlo bajo el vuelo de su túnica para salir con él entre la ventisca y con dirección al templo. Ya está ahí. Lo miro a través del empañado cristal de la tormenta. Entroniza en el caballete al dios flamante, fresquecito aún, echa sobre sus lomos granos de copal y algunas brasas que toma entre dos varas de la hoguera perpetua que arde en el centro del recinto. Cailán se mantiene en pie, inmóvil y erático, sus brazos cruzados y la barbilla en alto. Entretanto, Joba atiza el hogar que chisporrotea. Las llamas alumbran un poco la choza en donde empiezan a cuajarse las sombras. El vendaval sigue entre lamentos de árboles desgajados y estruendo de torrentes. El jataté se ha tornado soberbio. Sus aguas suben de nivel alarmantemente. Ahora amenazan desbordarse. Ya chapotean en los ribazos que protegen la milpa. Cailán se ha dado cuenta del peligro. Bajo el techo del templo observa inquieto el amago del río. Vuelve hacia el bracero, lo carga de nuevo con resina y aguarda. Mas la tempestad no cede. Los nubarrones columpian de los cumbrones y dejan caer sobre el caribal su sombra. La noche se precipita. Veo la silueta de Cailán ir hasta el ara, tomar al dios entre sus manos, destruirlo y después, presa de furores, arrojar los fragmentos de barro a las lagunetas que se han formado frente a su champa. Dios inútil, Dios negado, imbécil dios. Mas Cailán ha salido del templo, va hacia la milpa, marcha penosamente bajo las aguas. Ahora se echa en cuatro pies junto al río, parece tapir que se revuelca en el fango, arrastra troncones y ramas, piedras y hojarascas, con todo bordea la cementera, es el suyo un trabajo doloroso e inútil. Cuando me dispongo a ir en su auxilio, él, convencido de la nulidad de sus esfuerzos, retorna a la champa, increpa entonces con palabras violentas a las mujeres, quienes voltean de nuevo sus caras hacia el muro de hoja de palma. La niña duerme plácidamente sobre la hamaca, su cuerpecito regordete yace entre harapos sucios y humedecidos. Kailan emprende otra vez la tarea y ya tenemos ante nosotros al nuevo dios que ha brotado de sus manos mágicas. Es más vasto este que el anterior, pero menos hermoso. El lacandón lo eleva hasta la altura de sus ojos y lo contempla unos instantes. parece estar muy engreído de su creación. A sus espaldas se escucha el gemido de la niña que despierta quizás al lancetazo de un bicharraco. Cuando Kailan vuelve, se encuentra a la pequeña mirando fijamente al incensario. El lacandón tiene un gesto de impaciencia que a poco se torna en mueca benévola frente a la risa de la criatura. Arroja al suelo el incensario ya maculado por ojos de mujer y empieza a destrozarlo con sus pies desnudos. Cuando ha consumado la destrucción llama a voces. Jacinta sin atreverse a levantar la cabeza recoge a su hija y la lleva en brazos hasta el muro. Saca por entre la manga de su cotón una mama excesiva y prieta a la que la niña se prende. Jacinta al igual que las demás Kikas ha volteado su cara a Kailan quien no pierde la fe ahora empieza de nuevo. El afán puesto en la tarea hace al indio olvidarse de mí que miro a placer las incidencias que ocurren durante la manufactura de Dios. Las manos pequeñas de Kailan toman fragmentos de lodo nerviosas bolean esferas amoldan cilindros o retocan planos bailan sobre la forma incipiente atareadas ágiles vivaces Jova y Jacinta la última meciendo entre sus brazos a la hija se mantienen en pie dándonos las espaldas Nachaquín aburrida tal vez por su frustrado y meneo se ha sentado con las piernas cruzadas y la cara a la pared cabecea presa del sueño en medio de la choza la lumbre crepita es de noche esta vez la fábrica de Dios ha sido más laboriosa diríase que ante los fracasos el hacedor pone en la tarea todo su arte toda su maestría modela un cuadrúpedo fabuloso hocicos de naoyaca cuerpo de tapir y cauda enorme y airosa de quetzal ahora mira en silencio el fruto de sus esfuerzos ahí está es una bestia magnífica recia prieta brutal el acandón se ha puesto de pie el incensario descansa en el suelo Kailan se retira algunos pasos para mirarlo a distancia le ha notado alguna imperfección que se apresura a corregir con los dedos humedecidos de saliva ha quedado finalmente satisfecho por completo alza entre sus brazos el incensario y cuando se asegura que no ha sido profanado por la mirada de las hembras sonríe y se dispone a trasladarlo a sus altares pasa rozando mis piernas yo estoy seguro de que en esos instantes no repara en mi presencia las sombras de la noche empapada ya no me permiten ver la maniobra de Kailan en oficio de sumo sacerdote mis ojos apenas si perciben la lucecilla intermitente que arde sobre los lomos de la deidad recién modelada y el parpadeo angustioso de la hoguera perpetua alimentada con leños húmedos mientras tanto Joba ha montado un ingenio de varas cerca del fogón de él pende el zaraguato para asarse al rescoldo el aspecto del cuadro humano es pavoroso la cabeza caída sobre el pecho parece gesticular sus miembros retorcidos me recuerdan imágenes de mártires de hombres mártires sometidos a la tortura por su santidad o por sus herejías los granos de sal que salpican la carne estallan con leve y enervante chasquido al tiempo que la grasa escurre para dejar negro y enjuto al cuerpecillo antropomorf jacinta echada de rodillas frente a un cacharro barrigudo extrae el maíz que deposita en el metate la niña duerme en una estera tendida al alcance de la madre una chaquín que ve pasar yerma su noche de amor se ha tirado en la maca donde revuelve sus ansiedades las piernas torneadas y pequeñas cuelgan en inquietante balanceo de pronto viniendo de allá de la milpa se escuchan voces Skylan Jacinta y Jova atienden en el acto el llamado las dos quicas salen entre la borrasca y van hacia donde el esposo las requiere Nachaquín apenas y se incorpora para verlas partir Bosteza distiende sus brazos sobre la cabeza de la hamaca y hace algunos movimientos elásticos de bestiesita en celo miro hacia el sembradío Skylan debajo de una ceiba opulenta sostiene entre sus manos una tea cuya flama desafía sorprendentemente al ventarrón las mujeres se debaten entre el barro en pelea furiosa contra el agua que ya ha rebasado al pequeño gordo que la contuvo ahora las primeras matas de maíz están anegadas corro a prestar auxilio a las mujeres a poco me hallo hundido hasta la cintura en el lodo y comprometido en la lucha de los lacandones mientras Jacinta y yo acercamos piedras y fango Jova levanta un vallado que más tarda en alcanzarse que en ser arrastrado por la corriente Kailan grita en lacandón palabras fustigantes ellas redoblan sus esfuerzos el hombre va y viene bajo el enorme paraguas de la ceiba en lo alto la antorcha nos manda sus débiles fulgores llega un momento en que la agitación de Kailan es irreprimible deja la tea sostenida entre dos piedras y va hacia la choza del templo penetra en ella y nos abandona empeñados en nuestros estériles esfuerzos Jacinta ha resbalado el agua la arrastra un trecho Jova logra pescarla por la melena y con mi ayuda sacarla del trance un enorme tronco que flota en las aguas barre totalmente nuestra obra la riada se desborda ya en arroyuelos que hacen charcas al pie de las matas de maíz nada hay que hacer sin embargo las mujeres siguen en empeñosa pugna cuando yo estoy a punto de marcharme materialmente rendido noto que la tormenta ha cesado como llegó o se fue sin aparatos espectaculares de improviso tal vez como se presenta o se ausenta todo en la selva la alimaña el rayo el viento el brote la muerte Kailan sale del templo lanza alaridos de júbilo Nachaquín se asoma por la champa y festeja con risas el contento de su hombre nosotros regresamos al jacal Nachaquín mira sin hacer nada por evitarlo como el cuerpo del zaraguato se chamusca se carboniza una nube negra y hedionda hace irrespirable el ambiente la niña solloza rendida de llorar las mujeres al ver mi traza ridícula ríen estamos ensenegados de pies a cabeza trato de limpiar el fango de mis botas Kailan me tiende un calabazo lleno de balché aquella bebida fermentada ritual de las grandes ocasiones bebo un trago otro y otro cuando alzo el codo por tercera vez noto que amanece Kailan está a mi lado me mira amablemente Nachaquín se acerca y trata de echar lúbrica y provocativa un brazo al cuello del hombrecillo él la separa delicadamente al tiempo que me dice Nachaquín ya no porque hoy es mañana luego llama con suavidad a Jova la anciana viene sumisa hasta el hombre él la toma por la cintura y así permanece hoy no trabaja de día Jova a la noche sí porque a ella toca subir a la hamaca de Kailan después con palabras breves y cortadas habla a Nachaquín quien se ha separado un poco del grupo la bella e imperiosa ahora dócil y humilde va hasta el fogón para ocupar el sitio que dejó Jova la Kika en turno me dispongo a partir regalo a las mujeres unos peines rojos y un espejo ellas agradecen con sonrisas blancas y anchas Kailan me obsequia con un pernil de zaraguato que se escapó de la chamusquina yo correspondo con un manojo de cigarrillos salgo hacia el caribal del caballero Pancho Viejo Kailan me acompaña hasta el picado cuando pasamos frente al templo el acandón se detiene y señalando hacia el ara comenta no hay en toda la selva uno como Kailan para hacer dioses verdad que salió bueno mató a la tormenta ve en la pelea perdió su bonita cola de quetzal y la dejó en el cielo en efecto prendido a la copa de un ramón el arcoiris esplende